Y al hacer escape, entonces el escape lo va a botar fácilmente. Pero tiene que tratar de comer lo más que pueda para que la explosión sea grande y tenga más fuerza. Hay otros casos que tienen cuatro válvulas por cilindro. Incluso cinco válvulas por cilindro. Se complican más, ¿no? Ya, abajo es...